Oye, hasta el rey de los monstruos puede tener un mal día de vez en cuando. Bienvenidos a WatchMuyo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos el top 10 de las peores cosas que le pasaron a Godzilla. Para esta lista veremos los momentos de la franquicia de Godzilla en los que el gran hombre se quedó atrás. Esto podría incluir cualquier cosa, desde daños graves en una batalla hasta detalles de la película más allá del control ficticio de Godzilla como decisiones creativas o ejecuciones torpes. Y ya que vamos a adentrarnos en esta leyenda, habrá una alerta de spoiler. Número 10 Explotado por el Destructor de Oxígeno Godzilla 2, el rey de los monstruos Los fans de Godzilla probablemente conocen el Destructor de Oxígeno ya que es el dispositivo mortal utilizado para matar a Big G en la película original de 1954. Sin embargo, esta no fue la única vez que esta arma fue utilizada en el universo de Godzilla ya que fue vista una vez más en Godzilla 2, el rey de los monstruos de 2019. Aquí, el ejército utiliza el Destructor de Oxígeno para intentar neutralizar tanto a Godzilla como a King Ghidorah. Hablaremos sobre él más adelante y la explosión casi deja fuera de combate a Jim. Es solo a través de un típico gran sacrificio cinematográfico del Dr. Serizawa que Godzilla es traído de vuelta del borde de la muerte para vengarse en el campo Fenway de Boston. Número 9 Recibir el beso de una rosa Godzilla contra Violante El origen de la historia de Violante está lleno de tragedia sin mencionar una conexión muy íntima con el mismo Godzilla. Eso es porque su creación es en realidad gracias a una fusión de células de Godzilla junto con una mezcla de ADN humano y vegetal. El humano en cuestión es la hija fallecida de un talentoso genetista mientras que la especie vegetal es la de una hermosa rosa. Ahora lejos de que Godzilla se ve amenazado por una flor, Violante demuestra ser más que un enemigo capaz llevando a G al límite absoluto durante su batalla final. ¿Así que esta casi pérdida es vergonzosa para Godzilla? Tal vez, pero honestamente somos grandes fans de Violante, así que mantendremos esta entrada en el número 9. Número 8 Enfrentando a King Ghidorah Es grande, malo y tiene tres cabezas furiosas. Su nombre es King Ghidorah y es el enemigo más temible de Godzilla, la única criatura kaiju cuyo pedigree lo pone en igualdad de condiciones con el legendario rey de los monstruos. King Ghidorah o Ghidorah, dependiendo de la película que estés viendo, ha aparecido muchas veces dentro de la franquicia de Godzilla, casi siempre como un adversario. Y la verdad es que Godzilla nunca ha tenido un momento fácil para acabar con este dolor de cabeza. Normalmente se ve obligado a formar equipo con un enemigo mutuo de Ghidorah, como Mothra, para poder hacer el trabajo. De cualquier manera, King Ghidorah es una de las peores cosas que le han pasado a Godzilla desde el Destructor de Oxígeno. Número 7 Pasando por un fenómeno psicodélico Godzilla contra Ghidorah Ok, tal vez Godzilla no encendió, sintonizó o abandonó la pantalla, pero la producción de Godzilla contra Ghidorah definitivamente se siente así, por lo que los resultados finales fueron muy extraños. Los fans están muy divididos con respecto a esta película. Algunos elogian el estilo Funky Fuzz Rock y las imágenes psicodélicas que se muestran, mientras que otros creen que es demasiado inmaduro y enfocado al público joven. La versión americana de la película, titulada Godzilla vs. The Smug Monster, incluso presentaba una increíble canción llamada Save the Earth, que transmitía el mensaje medioambiental de la película y al mismo tiempo la marcaba como una película que el propio Godzilla podría dejar en su currículum si llegara a solicitar un trabajo en el sector privado. Número 6 Perder contra Kong King Kong contra Godzilla A veces no se trata del tamaño del perro en la pelea, sino del tamaño de la pelea entre los perros. ¿De qué otra forma se podría explicar lo que solo se describe como una impresionante pelea de monstruos con un ganador? King Kong se hizo famoso por escalar el Empire State, pero Godzilla esencialmente es el Empire State. Sin embargo, fue Kong quien salió victorioso después de este encuentro en 1962. Godzilla no pierde frecuentemente contra otros kaiju cuando es necesario, pero esta bestia brava venció al rey de los monstruos obteniendo el récord de victorias y derrotas del Hombre G. No te preocupes, Godzilla tendrá la revancha pronto. Número 5 Avergonzándose del cuerpo Godzilla Godzilla se encontró en medio de una guerra en el 2014, solo que esta vez no fue contra los alienígenas cambiantes o contra otra criatura kaiju, sino contra un enemigo con el que todos podemos relacionarnos. La escala Los fans japoneses se apresuraron a señalar la diferencia de tamaño entre el Godzilla encontrado en el remake de 2014 y el de Tokyo OG, avergonzando al nuevo prácticamente desde el principio. Los sitios web de la criatura popular discutieron como nosotros, como sociedad, podemos debatir las características físicas de los megamonstruos imaginarios hechos a computadora. Aún así, tanto los fans americanos como los japoneses se aprovecharon de los estereotipos culturales durante esta guerra de palabras, así que tal vez deberíamos avergonzarnos de este momento en la historia de Godzilla después de todo. Número 4 Caer en un volcán El retorno de Godzilla Hay un final agridulce en este reinicio de los 80 de la línea de tiempo de Godzilla, un destino aún más dramático por algunos retoques de los cineastas americanos. El retorno de Godzilla fue una secuela directa de la película de 1954 que presentaba un enfoque más oscuro y violento, mostrando una vez más a Godzilla como una fuerza destructiva que necesitaba ser neutralizada. Japón hace exactamente eso cuando atraen al hombreje a un volcán en el clímax de la película, atrapándolo dentro de una explosión gigante. Aún así, la escena se presenta con un tono oscuro y música trágica, aunque G es sin duda el antagonista de la película. La edición americana titulada Godzilla 1985 incluso añadió en un segundo un rugido más espeluznante de Godzilla con el fin de hacer comprender la seriedad de esta escena. Número 3 Hay muchas cosas raras en Godzilla vs. Jaigan de 1972, empezando por el aspecto del propio Jaigan, uno de los villanos más peculiares de Godzilla. Jaigan tiene ganchos en sus manos y una sierra de arco en su torso, lo que es un diseño violento e imaginativo, si es que alguna vez lo hemos visto. Hablando de violencia, una de las primeras peleas con Jaigan muestra a Godzilla con mucha sangre, utilizando más efectos petardos de los que se han visto en cualquier otra película de Godzilla. Por último, ¿cómo podemos decir esto? Godzilla Habla. Sí, en el doblaje en inglés de la película, la escena en la que Godzilla se comunica con Ann Weirous a través de burbujas de texto de un cómic es reemplazada por una conversación directa. Tiene que escucharse para poder creerlo. Número 2. Ser asesinado Godzilla vs. Destoroyah Si tuviéramos que describir Godzilla vs. Destoroyah en una palabra sería pesado. Se puso mucho peso en el marketing de la película, ya que Toho insistió en el hecho de que veríamos la muerte de Godzilla en pantalla. La escena en sí es muy emotiva, uniendo el dolor, la muerte y la angustia tanto para Godzilla como para su hijo en la batalla contra Destoroyah. La película conecta con muchos otros temas del universo de Godzilla, incluyendo el destructor de oxígeno y las propias raíces de G como metáfora de la guerra nuclear. La visión de Godzilla en modo de fusión completa es honestamente conmovedora, como lo es la resurrección de su hijo como la nueva y poderosa versión de su famoso padre. De todas las cosas terribles que le han sucedido a nuestro monstruo de película favorito durante décadas, creo que todos estaremos de acuerdo que es la selección número 1, independientemente de que seas un fan incondicional o un fan casual. Pero antes veamos algunas menciones honorables o deshonrosas y luego descubriremos cuál es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1 Remake del 98 Godzilla Bien, ¿qué podría ser peor que ser asesinado en tu propia franquicia? Bueno, tenemos dos palabras para ti, Godzilla 98. Sí, el remake americano de Godzilla es conocido por los fans como Gino, que significa Godzilla en name only, Godzilla solo en hombre. Y realmente no envejecido nada bien. Espera, espera, espera. ¿Cómo puede ser pregnant? La película parece más un rift de Jurassic Park que otra cosa, aunque las películas japonesas sí reconocen a la criatura principal nombrándola Zilla. Zilla ha sido mencionada en un par de películas de Godzilla desde Godzilla 98. La más infame es Godzilla Final Wars, cuando fue lanzado sin consideración por el verdadero Godzilla en la casa de ópera de Sidney. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmen Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.